¡Sálvanos! Bárbaro. Listo, yo lo salvo. Vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar esta semana. Digo de lo que puede llegar a pasar porque hay una promesa. El gobierno tiene la certeza, pero bueno, hasta que no lleguen, vamos a esperar un poquito y tiene que ver con los nuevos testeos que se van a realizar en la provincia de Mendoza. La verdad es que son inéditos para todo el país, no solo para la provincia. No estaban en el mercado argentino, llegaron la semana pasada, fueron aprobados por la ANMAT y como les decía, el gobierno de la provincia espera que esta semana ya estén operativos y son distintos a los que conocemos. Algo estuvimos hablando la semana pasada. No son como los PCR ni tampoco son como los serológicos porque básicamente lo que van a hacer es buscar antígenos. Miren, vamos a poner la información en pantalla porque este fin de semana estuvimos hablando con Carlos Spool que por supuesto es un experto en estos temas y es la persona que está básicamente liderando todo lo que tiene que ver con los laboratorios en la provincia. Fíjense, estos nuevos testeos detectan antígenos, es decir, que van a buscar las proteínas del virus. Las proteínas del virus pueden verse rápidamente, por lo tanto pueden entregar una respuesta a los 15 minutos. Esperemos con esto que se solucione, chicos, lo que ustedes planteaban al principio de este programa y que incluso es admitido por el gobierno. La entrega de los resultados realmente ha sido muy lenta y hay muchos que están recibiendo el diagnóstico, el resultado cuando ya han pasado los 15 días de aislamiento. Es decir, después de 15 días se enteran si estuvieron o no contagiados de coronavirus. Esperemos realmente que con esto se pueda llegar a solucionar. Pero además, Agustina, sabés que es clave, además de esto, que no está bueno tener que esperar tanto tiempo. El tema es el mientras tanto, ahí está el problema, porque lo corres de atrás, en este deseo que tenemos todos de ir controlando la situación. Con la actualidad es imposible, con la situación actual. ¿Por qué? Bueno, porque, y tengo ejemplos para dar, no puedo decirlos, obviamente, pero hay muchas personas que se hacen el test, tardás 7, 8 días en recibirlo y no todos se quedan en su casa. O no todos pueden tardar. Por eso, no todos se quedan por diferentes motivos. Algunos porque no quieren y otros porque te sentís bien físicamente. Y decís, yo sigo con mi vida, tengo que laburar, tengo que ganarme el día a día. Y salen y van contagiando. Ahí está el problema. Sin dudas, sin dudas. De hecho, esto lo hemos preguntado en varias oportunidades al gobierno de la provincia y ellos lo saben. Lo que pasa es que también se han visto con una gran cantidad de diagnósticos que deben otorgar y con una lentitud porque, claramente, los laboratorios no han sido suficientes. No han alcanzado para suplir toda la demanda. De hecho, la semana pasada del interior, nuestro compañero Matías Pascualetti iba a los hospitales y se podía ver la cola de personas esperando para hisoparse. Todos esos hisopados, después de venir a los laboratorios dispuestos, y después se tarda bastante tiempo para que entreguen el resultado. Quizás el resultado lo tienen, pero también hay un cuello de botella para notificarle a la persona si finalmente estuvo contagiada o no o está contagiada o no de coronavirus. No solo eso, Agus, sino también que veíamos en el Hospital Español, por ejemplo, una cola para llenar un formulario para ir al otro día y recién a hisoparse y la otra cola de los que habían ido el día anterior para hisoparse ese día, ¿no? Tal cual. Bueno, les concluyo rápidamente con esto. Van a realizar un breve cuestionario antes del hisopado porque van a consultar si la persona ha tenido síntomas en los últimos cinco días. De lo contrario, no van a hacer el test. Lo van a utilizar en los abordajes territoriales. Es decir, cuando salgan a la calle o algún geriátrico o algún barrio vulnerable o en algún punto en particular de la provincia, van a utilizar estos testeos. Y acá aclararles, Mendoza ha comprado 70.000. ¿Que lleguen los 70.000 esta semana? La verdad es que todavía no lo sabemos. El objetivo de Mendoza es comprar y llegar a esta cantidad. Pero después hay que ver si efectivamente ingresa esa cantidad a la Argentina, cómo se redistribuye al resto de las provincias y de qué manera se implementa. Veremos si esta nueva estrategia que tiene el gobierno de la provincia puede llegar a salvar estas demoras de las que hemos estado hablando con el tema hisopados y con el tema diagnósticos de coronavirus. Estos son test que va a poner en uso el gobierno de la provincia. Es decir, ellos mismos van a determinar dónde, de qué manera, a quiénes va a llegar. Y vamos a buscar nosotros también para el móvil de mañana o pasado mañana aclarar un poco la situación sobre el tema de los privados. Porque así como hay muchos que son honestos y que te dicen mira, hoy no es el día, porque no te podés hacer cualquier test en cualquier día. No da el mismo resultado. Hay que estar asesorado por un médico que te tiene que decir, guiarte y decirte acepte este estudio, no te lo hagas, acepte este otro. Y lamentablemente hay algunos que cumplen, digo, quienes te tienen que, de los laboratorios, ¿no? Que cumplen y te dicen, mira, hoy no te lo hagas porque vas a gastar plata en vano. Y hay otros que no. Entonces está bueno también dejarle en claro a nuestros televidentes que por más que tengan el dinero, lo importante es que lo usen bien y tengan una buena determinación de la situación. No todos los test, digo, sirven para cualquier momento. Hay que tener una guía médica que te diga ahora es este, ahora es este y ahora no es. Sí, tal cual. Es un momento específico, indicado, te lo deben decir porque si no, gastaste plata y probablemente el resultado que te den nada tenga que ver con lo que realmente te está pasando en ese momento. El tema es ese, salen desde 2.500 pesos y podés encontrar un test de hasta 7.000 pesos. Nada barato sobre todo si sale de tu bolsillo.